Fui motivo de dolor Oh Cristo, si por mi causa el pecho me tropezó Sin tus caminos caminar no quise Perdón, te ruego mi Señor y Dios Escucha oh Dios mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma y tu rebaño Y con te ruego mi Señor y Dios He ahí el cordero que quita el pecado del mundo Oh Señor, es que mi alma y mi corazón, Dios Si van a ir tú, de mi palabra Has visto que al que has sufrido su dolor No me condenes tú por mi pecado Perdón, te ruego mi Señor y Dios Escucha oh Dios mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma y tu rebaño Perdón, te ruego mi Señor y Dios Si, Señor, con toda mi alma y acerco a tu presencia Padre Si, Señor, con toda mi alma y acerco a tu presencia Padre Dios, 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 Dios